Mientras afuera llueve, me acuerdo yo de ti Pues todavía me duele, saber que te perdí Mientras afuera llueve, en esta soledad Mi corazón se muere, no te puedo olvidar Cuando nadie te quiera, recuerda siempre que Mi corazón te espera, para hacerte feliz Aunque los días sin verte me estén acabando En estas noches tan frías te sigo esperando Sigo guardando recuerdos, caricias y llanto Sigo a pesar de tu olvido, queriéndote tanto Mientras afuera llueve, en esta soledad Mi corazón se muere, no te puedo olvidar Cuando nadie te quiera, recuerda siempre que Mi corazón te espera, para hacerte feliz Aunque los días sin verte me estén acabando En estas noches tan frías te sigo esperando Sigo guardando recuerdos, caricias y llanto Sigo a pesar de tu olvido, queriéndote tanto Sigo a pesar de tu olvido, queriéndote tanto Sigo a pesar de tu olvido, queriéndote tanto Sigo a pesar de tu olvido, queriéndote tanto